Bien, y continuamos con más información, vamos a conocer cómo se encuentra el panorama en el Ministerio Público con nuestro compañero Alfredo Mendoza. Alfredo, buenos días, te escuchamos. Así es, gracias y buenos días de nueva cuenta, amigo televidente, compañeros, en el estudio de FECO me encuentro ubicado frente a la sede central del Ministerio Público en el quinto día de protestas pacíficas que se realizan en este lugar. Vemos cómo de a poco, conforme han pasado los minutos, la población se ha ido agregando para sumarse a este movimiento de protesta. En un inicio observamos que las personas luego de haber pecnotado acá en el lugar se organizaban para poder emitir diferentes discursos durante el transcurso de esta jornada de viernes. Se han emitido ya diversas opiniones, las personas que han venido de distintos municipios del sector nacional guatemalteco están expresando su sentir enfocados a la solicitud que han solicitado y requerido los manifestantes desde hace ya varias semanas incluso. En este caso sería la renuncia de la jefa del Ministerio Público y también la renuncia del personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Hemos visto cómo varios sectores se están agregando ya a estos movimientos de protesta. En un inicio, esta calle, podríamos indicar, estaba alrededor de unas 75 personas las que habían asistido, ahora son alrededor de unas 400 a 500 personas las que ya se encuentran acá en el frontispicio del Ministerio Público. Nos dan a conocer también que esta protesta es reforzada con las diferentes manifestaciones realizadas en todo el territorio nacional guatemalteco, que en este caso ya son 57 puntos de manifestación y bloqueo que se tienen al momento en diferentes sectores del territorio nacional guatemalteco. Es parte de lo que conocemos a esta hora de la mañana, vamos a estar reportándole a ustedes respecto a la actividad y al desarrollo de la misma conforme vayan viniendo más personas y pues alguna novedad que se vaya dando acá en el lugar. Recordemos que ayer se daba el amparo al CACIF para que se pudieran liberar las diferentes rutas, sin embargo, vemos este día que este movimiento ha crecido, los bloqueos y el movimiento de protesta ha incrementado en las diferentes rutas principales del territorio nacional guatemalteco. Y es de ello, pues de lo que se está promulgando acá como parte de la unión del pueblo, pues indicando que cada vez esta situación, este movimiento es más grande y vemos conforme pasa, pues los minutos más y más personas están viniendo a este lugar. Es parte de la información que tengo desde el lugar de los hechos, justo frente al Ministerio Público, en donde vemos cómo se desarrolla esta protesta pacífica. En este lugar vamos a estar a la expectativa respecto a cómo se desarrollará este movimiento en hora de la tarde. Conocemos que puede llover, sin embargo, hemos visto ya que a los manifestantes no les han importado las condiciones climáticas. Ahí sí que llueve, truene o relampaguee, se encuentran manifestando acá en este lugar, pues levantando la voz y pues realizando estas peticiones a las autoridades del Ministerio Público. Alfredo, gracias por tu reporte. Quisiéramos consultarte si se tiene conocimiento, si ya estos manifestantes han indicado si permanecerán frente al Ministerio Público durante el fin de semana o bien si hay más grupos que se estarían agregando, ¿habrá algún relevo o cómo estarán durante este viernes, sábado y domingo? Muy bien, de hecho se espera que este movimiento pueda ser más grande este fin de semana por la cantidad de personas que también dejarán de elaborar en el horario hábil y vendrán acá a apoyar esta manifestación. Ya han indicado los propios manifestantes que se retirarán y levantarán este plantón hasta que sus solicitudes sean cumplidas. En este caso, pues mencionábamos la renuncia de la jefa del Ministerio Público y los personeros y fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Es parte de las solicitudes principales que están realizando y han indicado que mientras no sean atendidas estas solicitudes, tanto por las autoridades del Ministerio Público como por el propio gobierno, no se marcharán de acá, de este lugar. Y pues se espera una jornada masiva de manifestaciones, tanto en el Ministerio Público como en la Plaza Central. Sin embargo, recordemos que este es el quinto día en que se encuentran las autoridades acá, perdón, los manifestantes acá en este lugar, haciendo la respectiva exigencia y solicitud a las autoridades a dejar los respectivos cargos. Es parte de lo que informamos a esta hora y pues ya hemos consultado respecto a la dinámica para el fin de semana. Nuevamente, pero no estarán acá en este lugar frente al Ministerio Público y se espera que la asistencia de personas a partir ya de la tarde de este viernes sea masiva, a pesar de los distintos bloqueos que se están dando en las diversas arterias de la ciudad de Guatemala y conocemos también que los departamentos, pero pues muchas personas están haciendo lo posible para sumarse a este movimiento de protesta y venir hasta este lugar. Excelente reporte, Alfredo. Muchas gracias por la información. Este es el panorama, entonces, que se puede observar a esta hora de la mañana en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, en los alrededores de la sede central del Ministerio Público. Mucha precaución, ya lo indicaba nuestro compañero periodista, que durante este fin de semana el grupo de personas que permanece podría incrementar. Así que mucha precaución si usted tiene contemplado circular en cercanías del barrio Gerona, en donde se ubica la sede central del Ministerio Público, porque existen algunos cierres vehiculares a raíz de estas movilizaciones. Gracias. Gracias. Gracias.